Con mis amigos en el concierto Que me da el duro por sentimiento Esfija que me leas y está presente Nada aguante con quien siente Como yo siento la piel en la sangre mía Salvando mis días junto a su chorido brutal Mi vida resiste su ruina El reflejo de mi presente Sin él no hay nada que me contente Por eso si me sigue en su camino Con solvarte y no perdiendo No, no, no En esta movida Yo recudio Toda esa careta De esa coqueta No callaré Porque me sobra aguante Y al subimos Imitando el hablante de ladrar Desemascarar Esas muetas Y sus fingidas historietas Esto que vivo Yo lo siento Y sabes bien Que no te miento No callaré No callaré Porque me sobra aguante Y al subimos Imitando el hablante Y al subimos Imitando el hablante De ladrar Imitando el hablante Imitando el hablante Y al subimos Imitando el hablante No llego No llego No llego